muy buenas a todos amigos amigas cómo están de hoy espero que muy bien nos encontramos una vez más con Larita nos encontramos con nuestra gran aventurera estamos en el nivel número 4 el último de esta zona de Perú y bueno vamos a ver qué tal lo hacemos el día de hoy no que nada vamos a activar esta palanca y luego pues adiós a los dos lagartos me sacaron vida pero no tanto estuvo bastante bien derrotado para lo que me quedé trabado acá contra un muro invisible ahora hay un punto de guardado y vamos a ir bueno acá tenemos tres símbolos ahí arriba cada uno representa una palanca o bien en orden de cómo están colocadas las las puertas que bloquean nuestro camino y vamos a ir desactivándolo bueno igual si te tiras normal creo que no había daño porque ya pero me gusta tirarme así no voy a negarlo esta es la palanca que bueno que más cuesta tomo más como más tiempo bueno activarla y un poco más de pensamiento pero bueno les voy a enseñar cómo hacerlo para llegar a la palanca que queremos que abre la puerta vamos a tener que activar dos palancas aquí y colocar esos rectángulos gigantes uno en el que me acabo de parar los vamos a colocar en la posición que queremos para poder acceder a la palanca bien estamos aquí décima de el otro rectángulo que que vimos no es el que nos subimos antes este es el otro y ahora pues vamos a activar esta palanca para que mueva ese rectángulo una especie de gallo o lo que sea ahí lo siguiente que vamos a hacer es agarrar vamos por aquí subir por aquí que fue más o menos por donde vinimos de hecho y ahora subir esta parte del costado bueno además de ir por ese agujero que vamos a seguir ahora vamos a mover esto hacia un lado y volá tenemos un caminito hecho bien estoy subiendo un poquito con estos saltos pero perfecto llegamos a la palanca que queríamos es esta de aquí la palanca maestra que abre la primera puerta que queremos abrir jueguen acá abajo que hay pinches y bueno no queremos pinches perfecto con esto ya como que tenemos la primera sonita como completada que es la más larga de hecho así que bueno no está tan mal maldito bicho vamos por acá eso es bastante vida eso sí y bueno acá tenemos una palanca bien fácil o va a ser que no y me acaban de sacar bastante vida de hecho puede que en este nivel tenga que curarme y todo por lo menos voy a intentar que no pero bueno nunca se sabe a ver si me suele hacer esto bien esto ahora no es trampa donde aparece un montón de lobos a pegarnos no me he salado tan bien como podría haber salido pero bueno salió jajaja que es algo importante bueno acá hay como un salto pero acá abajo hay un botiquín a veces son generosos con los botiquines por cierto aún no tenemos ningún secreto pero eso era luego están todos en la parte de juego final ahora tengo la segunda puerta y nos queda más fácil de hecho metemos así vamos a soltar la tercera puerta que es esta la metí con el eloceraptor bueno solamente tiene una pequeña dificultad esta puerta pero bueno tampoco la más porque la segunda sea la más fácil la más fácil esta es la segunda más difícil pero es que es la más cortita o la más cortita aunque bueno es relativo porque la verdad que tarda un año medio en empujar las piedras la hora pero dentro de todo la más cortita vamos a apoyarlo es que quiere empujarlo no? Ahí está, gracias. Otro piso que se cae. Y con esto, el camino está abierto. Bien. Abajo hay pinches, así que nada de comer solo pinches. Eso es mal. Es una muerte instantánea. Caer encima de pinches, sí. Ya liberamos esta zona que habíamos abierto con la palanca. No es jolina del gallo, no. Acá es. Acá es esta puerta, esta puerta que no tiene ningún símbolo arriba. Bien, ahora hacemos derecho. Aquí es donde estaban todas las puertas. Bola. Bien. Y ahora me quedo aquí. Al lado de esto que tira flechas, dardos o lo que sea. Y vamos por aquí. Porque acá tenemos nuestro primer secreto. Y no solamente el primero. No, no, no. Acá. Hay un 2x1. Tenemos dos secretos por precio de uno. Un poquito más acá. Jolina. Un poquito más acá. Jolina. Bueno. Me pego un poquito. Yo quería saltar bien al costado, así no me... Hacían de ahí los pinches, pero bueno. Me acabo de caer, o sea, intentando salir así. Y me hice un poquito de daño, pero no pasa nada. No pasa nada. Todavía... Todavía sirve. Ya estamos por todo mi nivel, de hecho. Estamos medio mal de vida, pero bueno. Espero que sea suficiente. Bueno, acá tenemos como una especie de ítem. Que aparecía como un rey en su silla o algo así. Juntamos esto. Y de repente todo se derrumba. Todo me entiendo yo, ¿no? Juntas el objeto y empieza a derrumbarse todo. Voy a subir un poquito hacia aquí. Para que no me caigan esas cosas en la cabeza. Y luego hacia aquí. Una piedra venía a intentar machacarnos. Y bueno, aquí estamos. En esta entrada que vimos antes. Un punto de guardado. Y bueno, ahora se choca contra él. Y aquí tenemos nuestro tercer y último secreto. Aunque como que encontrar los secretos no está complicado. Están muy muy juntitos. Los dos primeros. Y bueno, este... Están los son al final. Galerita. Balas para la Magnu. Bienvenida sean. Usted que es grande. Bienvenido sea. Tenemos un clavado así. Con calidad. Porque me gusta tirarme clavado. Me encantan. De hecho. Y bueno. Vamos hacia aquí. Así aquí. Pasito, pasito, pasito. Ahí tenés. Amiguito. Derrotado a escopetazos. Bueno. Tienes mi atención total ahora. No estoy muy segura si tengo la tuya. ¿Hola? Te voy a curar a la puerta de la barna. Por supuesto. Tú y aquella pezada de la piel. ¿Quieres mantenerlo tan malo? Lo haré. Espera. ¿Estamos hablando del artefacto aquí? De verdad estamos. Espérate. Esta pieza, dices? ¿Dónde está el resto? Señora Natla colocó a Pierre DuPont en esa carretera. ¿Y dónde está eso? No es más rápido para él. Entonces, ¿tienes creer que todo esto hablando me está deteniendo? No sé dónde está su espérate de la cabaña de la cabaña de la cabaña. Tienes que preguntar a Señora Natla. De esta manera llegamos al final del nivel del día de hoy. También al final de esta zona pasaremos a una nueva zona en la siguiente parte. hasta acá llega este capítulo, les mando un gran saludo a todos muchas gracias por estar ahí, hasta otra cuídense